Fresco Man junto al Wicho Mouse Páramelo ahí, páramelo ahí que esto es un sucio Que es Wicho Mouse junto al Fresco Man Así que coge pon sucio que el que estoy pegado soy yo ¡Muñeca! Wicho Mouse junto al Fresco Man Yeah baby, come on Wicho Mouse, ya lo que tú quieres Wicho Mouse, ya lo que tú quieres Quiero mujeres, mujeres, mujeres Quiero mujeres, mujeres, mujeres Quiero mujeres, quiero mujeres, quiero mujeres Wicho Mouse y pa' qué tú la quieres Wicho Mouse y pa' qué tú la quieres Las mujeres bailan, las mujeres beben Las mujeres gozan Y también Wicho Mouse Si yo veo un mujerón la tengo que enamorar Yo le tiro mi piropo que la pongo a pensar Quisiera ser un fósforo y que tú fueras una vela Pa' verte derretir cuando yo te dé candela Quisiera ser un fósforo y que tú fueras una vela Pa' verte derretir cuando yo te dé candela Wicho dale un chin No Wicho dale un chin No Wicho dale un chin Dale un chin Dale un chin No Wicho coge un chin Dale un chin Ahí lo paso Fresco Man te habla Yo me tapo no te Dale un chin Dale un chin Papo Con el permiso, con el permiso ¿Cuándo yo puedo cantar con ese gran cantante? Fresco Man Nacho, soy un sucio ¿Quién está cogiendo pon conmigo? Mira, salte pa' allá y no te pongas fresco, ¿sabes? Salte, salte que te echo el ganero Ay, aquí veo Aquí veo el libreto Pero en ningún momento dice Toñito ¿Cuándo me tocará entrar a mí? Wicho, Wicho, ¿qué te pasa? Wicho, ¿qué te pasa? No te lo he visto, mi bebé Eh, amigo Le habla a Fresco Man ¿Qué pasó? Se le empujó En el medio de una fiesta Un tipo desafinó No me gustan las mujeres Ese bárbaro gritó No me gustan las mujeres Ay, no, ay, no Sáquelo de ti Sucio, faripo, saquenlo de aquí Con el permiso yo no soy faripo, yo soy fino Que es diferente, sabe fino Sáquenlo de aquí si no le gusta la mujer Me gustan las mujeres, lo digo con orgullo A ese barbarazo denle una patapuelo Sáquenlo de aquí, sáquenlo de aquí Sáquenlo de aquí, del caballo mujer Sáquenlo de aquí, sáquenlo de aquí Sáquenlo de aquí si no le gusta la mujer Quiero mujeres, mujeres, mujeres Quiero mujeres, mujeres, mujeres Quiero mujeres, quiero mujeres Quiero mujeres, mujeres, mujeres Mami dame un chin, mami dame un chin Mami dame un chin, dame un chin, dame un chin Mami yo quiero un chin, mami dame un chin Mami dame un chin, dame un chin, dame un chin Oye Toñito, dígame Don Fresh Ven demuéstralo, dicho que tú eres un tolete macho Ay es que yo estoy un poco nervioso Mire esa nena, dígale un piropo Aquí voy, del cielo cayó una rosa y no se desoló Ah, canto de sucio Aprende de mi papá Escúchate eso Quisiera ser pescado y que tú fueras jarenque Y pasar la noche entera dándote banquenque Sucio ratón baldón Mayola Güillo Y fresco mach Gracias por venir Ups, perdón, me equivoqué Jijijiji